Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este día quiero hablar sobre este producto. Este producto yo lo compré para utilizarlo alrededor de las uñas, para cuando me estoy aplicando el esmalte de las uñas, ya que yo soy un desastre y siempre termino con toda esta área de la piel manchada de esmalte de uñas y por lo tanto quise utilizar otro producto que me ayudara para poder saltar ese paso después de estar limpiando con acetona, todo eso con un algodón y decidí comprarle este producto que se llama Liquid Latted Fashion, es un líquido de lápiz, este es en color rosado, lo compré en ese color porque estamos en el mes de la lucha contra el cáncer del seno y en apoyo a ello decidí comprarlo en color rosado, así que recuerden que es importante hacerse sus chequeos siempre anuales para estar al día y cualquier cosa sospechosa que tu encuentres porque tu eres la mejor persona para saber cómo conocer el seno tuyo y saber en qué condición está y averiguar si hay algo fuera de lugar, que rápido que notes algo vaya al doctor y no lo dejes pasar, recuerda que es importante la prevención a tiempo puede salvar muchas vidas. Ok, ahora hablando de este líquido es así, dice que este producto no tiene amonía, que es libre de amonía porque la amonía pista mucho y yo había visto otros productos, pero los otros productos contenían amonía y decidí evitar la amonía, pero siempre tú sabes que todo producto tiene su olor. Este es un olorcito feito, le voy a ser sincera ya que es lápiz, tiene un olor feito, pero lo importante es que yo lo quiero aplicar alrededor de la uña, voy a aplicar alrededor de la uña, lo voy a aplicar directo de acá entonces, alrededor de la uña así para poder este pasar, que es el emalte, esto es alrededor de la uña no adentro, va a ver que un poco más para acá, espero que estén viendo lo que yo estoy haciendo. Quiero pasarle este producto a una pequeña botellita, pero estoy esperando que me llegue unos pequeños embudos para poderlo pasar, va a aplicar bastante por esta área y voy a esperar que se seque, voy a secar este cantito que cogí para la uña y esperar que él se seque completamente, voy a trancarlo para que no se seque, me voy a untar otra uña para que ustedes lo puedan ver mejor por aquí, venden otro también en las tiendas que ya vienen en su potecito, en un potecito de esmalte, que parece un esmalte pero ese tiene amonía y entonces yo no quería tener ese olor, a mí no me gusta el olor de amonía, es muy fuerte para mí y decidí entonces comprar este, no dejes nunca el pote así abierto como yo lo tengo porque se te va a secar no se debe dejar abierto porque se puede secar muy rápido, yo lo pongo así alrededor de toda la uña déjame sacar este que me quede adentro de la uña, tengo que usar un palito y no tengo un palito aquí conmigo ok, es así, lo que quiero hacer, se dejan unos cuantos minutos en lo que se seca para luego aplicar lo que es la pintura él va a secar de este color, de ese color va a secar, como pueden ver, se va a secar para que lo puedan ver seca de un color como rosadito, es lo que estoy viendo, he aplicado un poquito, estoy probándolo por primera vez chica, aquí frente a las cámaras, para ver como es el resultado yo lo compré por internet, estoy usando una brocha de esmalte, esto es un potecito que yo también compré por internet miren aquí, lo compré por internet para poder echar este líquido, pero estoy esperando unos pequeños embudos para que se me haga más fácil pasar el producto se dejan unos cuantos minutos en lo que se seca y entonces procedemos a aplicar el esmalte ahora voy a proceder a utilizar este esmalte este esmalte que yo tengo aquí, que es un color rosado, como pueden ver miren, es un color rosadito, muy bonito y después tiene esta moñita bien graciosa, mira que lindo entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner en mi uña un poquito en mi uña, así de esta manera tú puedes utilizar el color que más te guste, yo estoy utilizando el rosado porque a mí me gusta mucho el color rosado es muy bonito este color, es mi color preferido también al igual que el azul, el azul y este son mis colores más preferidos lo pongo así sobre el producto voy a ver como me queda esta cosa vamos a manchar un poco para acá arriba para ver si este producto funciona como dice voy a manchar un poquito acá arriba de la piel, para ver como el producto trabaja es lo que quiero mostrar vamos a dejar que el esmalte seque unos cuantos minutos también y entonces les muestro el resultado miren, aquí están mis uñas pintadas estamos probando el producto este a ver, así que pueden ver que la tengo bastante embaradita del esmalte y vamos a ver luego si el producto funciona o no funciona solamente esto es una demostración para probar el producto que les enseñé anteriormente ya aquí, este, ya se ha secado y con una pinza de esta de sacar heja voy a retirar lo que es este la telita esta, mire que fácil es esto se va retirando mire, mire que facilito de esta manera todo lo que es el late porque esto es late si tú eres alérgica al late pues este producto no es para ti solamente lo pueden utilizar las personas que no son alérgica al late pero me encanta porque la limpieza se hace un poco más fácil y le tira muy suave no te jala la piel eso es lo bueno que no tienes que jalar la piel y tu esmalte queda muy bonito eso es lo que me gusta más de este producto estoy dando a retirar un cantito aquí se me fue patrolado así, mire así queda la uña muy bonita yo no soy experta pintando las uñas, chicas se lo puedo decir ser sincera desde el principio es un desastre pero esto es una demostración porque lo estoy haciendo para demostrar que con este producto alrededor de tu uña va a quedar más limpia entonces si tienes que limpiar por aquí te recomiendo que utilices una brochita especial para las uñas y limpiar esta área de a poquito la quedó adentro la limpias con una brochita o utiliza un palito de naranjo que también son muy buenos para facilitar lo que es la limpieza del área de aquí como este palito está bastante viejito disculpen que se lo estoy mostrando pero yo lo utilicé para los de esos que yo hago así en el agua por eso es que se ve así pero lo he mostrado más limpiecito para que vean este palito también es de lo mismo lo utilizas por aquí y va limpiando con un poco de aceitona y te queda mucho mejor esos palos así que ustedes están viendo es porque yo lo he usado en otros videos de las uñas que se hacen en el agua ahora no me acuerdo el nombre pero yo tengo un video en mi canal y se utilizan estos para mover el agua y después echar la uña y todo lo demás así es que va quedando el esmalte todavía mi esmalte no está completamente seco por eso se ve así pero solamente quería mostrarles cómo es el cómo trabaja el producto en sí y muy bueno me encantó lo compré en internet y es buenísimo y tiene mucha cantidad que es lo bueno que te va a durar bastante tiempo y vale la pena solo cuesta a 12 dólares pero vale la pena comprarlo porque te va a salvar la vida en otras palabras te va a facilitar el tiempo de tener que estar limpiando tu uña con un algodón una aceitona se te va a hacer ese proceso un poco más rápido y no vas a tener que perder mucho tiempo así que este producto es buenísimo chicas se lo recomiendo vienen diferentes colores tú puedes comprar el color que tú quieras lila verde blanco negro amarillo violeta morrado de todos los colores colores neones colores pasteles el color que más te guste tú puedes comprar y yo compré rosado ya que estamos en el mes de octubre como le dije anteriormente y se lo vuelvo a recordar que la lucha contra el cáncer de seno de mama para todas las mujeres que se chequeen el chequeo anual y con su doctor pero también es el chequeo que tú misma puedes hacer porque tú misma conoces tu cuerpo y tú puedes ver los cambios que tienes en tu cuerpo o sentir cualquier petuberancia en tu cuerpo que sea extraña para ti y ir rápidamente al doctor no dejes pasar cualquier cosa sospechosa que tú encuentres no lo dejes pasar es mejor ir a tiempo al doctor para así prevenir después tragedias mayores o problemas mayores y es mejor conseguir el cáncer a tiempo y tratarlo porque si se consigue a tiempo hay vida se puede salvar la persona y hay muchos tratamientos buenos en esta época que estamos viviendo así que recuerda eso si te gustó el video dale dedito arriba comparte este video si deseas suscríbete es opcional no es obligatorio si deseas y voy a dejar un link para que apoyes a la lucha contra el cáncer de seno para que sigan investigando y sigan buscando ayuda para conseguir una cura para esta horrible enfermedad así que será hasta la próxima y bye bye